Música Estamos con ustedes nuevamente, Grilla de Partido Mauricio Mancilla Bien, para escuchar a Facundo Arduzo Facu, buenas tardes, me gustaría saber la evaluación Que hiciste después de la clasifica, de la primera del año ¿Qué tal, Mauri? Buenas tardes Un fuerte abrazo para todos los televidentes Y bueno, el día jueves Estuvimos en la primera puesta en pista Cuatro décimas de Rossi De Canapino, que fueron la referencia Y lo volvimos a hacer en clasificación Lo fue un poquito más rápido a ellos, pero bueno Hicimos algunos cambios tratando de Acortar esa brecha para poder correrlos Gracias, Facu Chao, que la disfruten, un fuerte abrazo para todos Y gracias a todo el equipo de Renault Sport Argentina Por tanto trabajo Bien, la palabra de Facundo Arduzo Detrás tiene a Nico Moscardini Y después viene Leo Parnia El campeón del SuperTC 2000 Que puede lucir por fin el 1 Por fin Sí, tanto tiempo de espera Bueno, Leo, buenas tardes ¿Podemos decir que estás dentro de las posiciones de privilegio? ¿Para apuntar a ganar la carrera clasificatoria? ¿Qué tal, Mauri? Buenas tardes Generalmente, obviamente, más chances tienen las dos primeras filas Pero sí que es una buena posición Para ver el ritmo del auto Y pensar en atacar Porque es una carrera corta Y bueno, hoy esta carrera nos va a dar un parámetro De lo que va a ser el día de mañana En cuanto a ritmo En velocidad vemos a Toyota y a Chevrolet muy rápidos Así que ahora vamos a ver el ritmo ¿Qué te quedó en claro de la clasificación En cuanto al rendimiento del auto? Fue una buena vuelta El auto bien Un cachito de tráfico en la vuelta rápida mía Que hizo que perdiera un poco de posibilidades Pero sin duda que el auto Está un pasito atrás de la primera fila Entonces vamos a ver Vamos a apostar todo al ritmo Gracias Leo Un abrazo Bien, la palabra del campeón de la categoría Cartel de 2 para 5 Se viene la clasificatoria Todo preparado señores en Buenos Aires Y yo te cuento que Flow es para vos Decargá la app de Flow Y mirá todo el deporte en vivo Donde quieras Flow es para vos Sí, un fin de semana Esto es importante Porque vemos muchas caras históricas De la categoría Lo dijimos el Pato Silva Como piloto, ¿no? Fundamentalmente Carreras ganadas Pole Position Campeón Lo mismo que Luis Belloso El peje que está en la estructura De FDC Por supuesto lo de Alberto Canapino Piloto histórico Un preparador histórico El papá de Agustín Que vuelve Como preparador En el equipo Chevrolet Y vos decías recién La proximidad De la llegada De Tito Besone Porque va a estar corriendo De su hijo La verdad Que está buenísimo Que el TC2000 Y el Super TC2000 Se nutra Nuevamente de figuras Que lo hicieron grande Durante la historia Así que me parece Que es un muy buen Momento para decirlo Y para esperar Que sigan sumándose ¿No? Sí, señor Motores en marcha Ahí está el auto De seguridad El Chevrolet Camaro Que luce impecable Para llevarlos de tiro Hubo algún tipo de sanción ¿No? Porque le retiraron los tiempos A Silva y Urcera Que van a largar Por detrás de Palazzo Que no había tenido tiempo Claro Palazzo largará 21 Silva 22 Y Urcera largará En la posición 23 En esta grilla Que en un ratito Vamos a dar Recordamos que el que gane La carrera de ahora La de Que tendremos en un ratito Se llevará 8 puntos El segundo 6 Después 4, 3, 2 y 1 En la escala Esta carrera Es válida Para ganar el campeonato O sea Para ganar el campeonato Hay que ganar al menos Una carrera Sea final O sea clasificatoria Así que Esto ya Al piloto que gane Lo habilita para estar En la pelea por el título Bueno Un abrazo grande A los muchachos del cartódromo De aquí de la ciudad de Buenos Aires Que están prendidos Tienen ahí Ya viéndonos En la pantalla de Taze Sports Todo preparado Para esta competencia Que se viene Es la primera Era del campeonato Un abrazo grande Al abuelo Juanjo Montiagudo Ha nacido Bautista En el día de ayer A Emi A toda la familia El cariño Así que Flamante abuelo Juanjo Hombre que ha tenido historia También A lo largo Del ETC 2000 Dos históricos Largan en la primera fila Rossi Canapino Los dos campeones De la categoría Archirrivales Archirrivales Figuras Fundamentales Cada una de sus estructuras La estructura de Toyota Y la estructura Chevrolet Detrás Arduzzo Y Moscardini Con esta grilla Entonces vamos rapidito Con 12 vueltas Larga Rossi con Canapino Arduzzo con Moscardini Ahí lo vemos Detrás Pernia con Matías Milla Los dos de Renault Posteriormente Santero con Franco Giro Lami Luego estará Juan Ángel Rosso Con Berni Yaber Posteriormente Bruno Armeli Con Matías Muñoz Marchesi Luego Tomás Gagliardi Yené Con Rizzati Posteriormente Estarán Fabián Gianantoni Con Rubens Barrichello Juan José Garris Debutante Con Marcelo Ciarrochi Ambos del mismo equipo Valentina Aguirre Debutante Con José Manuel Zapag Hernán Palazzo Juan Manuel Silva En su retorno Y posteriormente Estará José Manuel Urcena En la posición 23 Dedicada esta grilla Para Osvaldito Nisi Que nos mira en la plata Y desde La Prida Un abrazo grande Para Gerardo El Osito Arias Un saludo enorme Para él Seguidor de las carreras Una persona Que tenemos muchísimo afecto Benito Juárez Todos mirando La primera competencia De la temporada Del Super TC 2000 En el 8 Ojo con esos conitos Pero esos conitos Son más importantes Para la clasificación ¿No? En la carrera Algunos se los llevará Puesto o no Veremos Bueno Debutan Barrichello Palazzo Garris Moscardini Aguirre Moscardini corrió 200 kilómetros Pero como titular Está debutando El joven platense Debuta el equipo Midas El equipo Monti Motorsport En Chevrolet La vuelta de Alberto Canapino A la dirección técnica Reaparece el Pato Silva 22 triunfos Su último fue el 3 de 2011 En Roca Nunca corrió En el Super TC 2000 Solamente una invitación A unos 200 kilómetros 29 por position Para el Pato Un histórico Que está volviendo Barrichello Es el más veterano Con 48 años Y me parece que entre Palazzo Y el chiquitín Moscardini Son los más jóvenes Moscardini Porque nació en julio En julio Y Palazzo en enero Veíamos el recuerdo De la última carrera Fue el 15 de diciembre Del año 2019 Más de nueve meses Pol para Pernia Victoria para Canapino Segundo Pernia Y campeonato para Pernia Con el Renault Fluence Si señor Calientan los neumáticos Se viene el Super TC 2000 Los ganadores Ahí en el circuito 8 El recordado Chango Fernandino El Toto Miguel Ángel Echegaray El Pato Juan Manuel Silva Girolamis Y Alombardo Arduzo y Altuna De los que están corriendo Silva y Arduzo Los únicos dos que ganaron En el 8 de Buenos Aires Ahí va el Manu Urcera Con el nuevo equipo El Monty Motorsports Liderado por Luciano Monti Ya van a encargar La recta principal Se va a alargar Se va a apagar El semáforo rojo Se va a encender La pasión Del Super TC 2000 Verde, 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 verde Que te quiero, verde Se largó Y Rossi toma Decididamente La delantera Canapino Se quiere colar Por detrás de Rossi Movió bien Un Renault por detrás Primero Rossi Segundo Canapino El tercer lugar Para el flaco Arduzo Van encarando La primera curva Del circuito 8 De Buenos Aires Van Ruiz Atrás de Armundes Para Ramobar Cuidado Ahí lo esquivó Palazzo Al Toyota No será Rubiño No, no lo habrán atendido Al único extranjero Que tiene la categoría Me parece que lo dejaron Dando vueltas Cuando aquí está El puntero Rossi Rubiño sigue A ver quién es El que hizo un trompo Ahí Si era Uno de los Toyota Me parece que hizo el trompo Lo vamos a confirmar En la reiteración De imágenes Cuando ahí se armó Un desparramo Bárbaro Uno de los Toyota Esquivó O era el de Palazzo Si no Lo vamos a chequear Al paso por la recta El Toyota Número 17 Está adelante Y se escapa De Canapino Fue limpia la largada Con Rossi adelante Canapino y Arduzo Moscardini aguanta El ataque de Pernilla Me da la impresión Que Pernilla Es el que quiere Avanzar una posición Ahí estaba Riquelo En el final del pelotón Habrá sido finalmente El que estuvo En ese inconveniente O se habrá quedado No lo vimos Me parece que se retrasó Un poquito la largada Cuando van a encarar El paso por la recta principal Será la primera pasada Sí Rubiño Quedó último Fue el que estuvo complicado Y ya estamos Recta principal Ya pasa el líder Pasa Rossi Pasa Canapino Que lo busca Va por afuera Canapino Mirá a ver la reiteración Era Rubiño nomás Mirá como lo recibieron Como lo recibieron Al brasilero Lo tiraron al diablo Está por la que Por la de Rossi Bueno ahí está Mirá Se la cobraron Che Tratenlo mejor Al ex Fórmula 1 Le dio ¿Quién le dio? Ahí un Fiat ¿No? Me parece que se lo llevó puesto Bueno cuando ahí está Pernilla Por delante del Juli Santero Lo pasó Pernilla Santero Pernilla Alargaba sexto Santero quinto Primera de doce vueltas Salieron afilados Los muchachos Claro Con este nuevo TC2000 Rossi primero Segundo Canapino El tercer lugar Es para el flaco Arduzo Cuarto se mantiene Moscardini Quinto Pernilla Y sexto Santero Bueno en este nivel Super profesional de pilotos Se acostumbran rápidamente A la nueva referencia De frenado Pero es una realidad Frenan distinto De lo que frenaban El año pasado Tienen más carga Frenan más encima De la curva Los autos tienen Otro límite Y quizá ahí Puede haber estado Un poco El sobrepaso De alguien Sobre otro Y ahí el toque A Barrichello Me parece que Armelín Y aparte Lo atendió Y aparte Entendamos que Es casi un embudo La recta de Buenos Aires Y la entrada al 8 Si bien no se angosta mucho Es difícil Siempre históricamente Hubo toques ahí Los de adelante Zafaron Atrás La ligó El que peor la ligó Fue el piloto de Brasil Gana Rossi Segundo Canapino Tercero Ruso Cuarto Mojarrini Quinto Pernilla Sexto Santero Séptimo Milla Octavo Llaver Noveno Giro Llamino Décimo Rosso Después Rizzati Galiar Dijanantoni Muñoz Marchesi Garri Aguirre Zapag Silva Que avanzó Un par de lugares Y a Rochi Palaz Urcera Armelini Y Barrichello En la posición 23 Bueno Ahí está Pasaron los 23 protagonistas A pesar de la escaramuza Que se armó En ese sector Precisamente Allí cuando ingresaban A la primera curva Del circuito 8 De Buenos Aires Cuando el Pato Silva Ganó un montón de lugares Se largó último Está décimo octavo Ahora Superó hacia Rochi A Palaz Urcera Armelini Y a Barrichello Voy firme Rossi El único que está girando Por debajo del minuto 22 El tiempo de la vuelta De recién de Rossi Minuto 21 8 Le saca diferencias A Canapino Pasó Canapino A 8 décimas del puntero Y Arduzzo El tercero pasó a un segundo 38 Bueno Berni ganó un par de lugares Está octavo Había alargado De la décima posición Rossi es el líder 831 milésimos Con el Chevrolet De Canapino Arduzzo Con el Renault tercero El Honda De Moscardini Se mantiene cuarto firme Berni se le viene Del quinto lugar Sexto Santero Séptimo Milla Y ahí están doblando En la horquilla Ahí bloqueada Allí en el Chevrolet De Berni Recta principal Ahí va la recta Del autódromo Que lleva el nombre Del quíntuple De Juan Manuel Fangio Ahí está Pasa Rossi Con el Toyota Corolla del equipo Gasur Racing Ganando todo Rossi por ahora Bien invicto Bloquea Canapino El delantero derecho Y no le quiere perder El tren al Granadero El titán de Arrecife El que más avanzó En la carrera Desde que se largó Es el Pato Silva Ya está 17 Lo mismo que Aguirre Que en su debut Está en la posición 16 Bueno Avanzó Valentín también Había alargado De lugar 19 Los dos que más avanzaron Tres lugares para Valentín Aguirre El grandote Otro de la cuna De campeones Cuando íbamos Cardini Ahí venía Pernilla Que pudo doblegar a Santero Milla va por detrás De Santero Veremos que puede hacer Berni Giro Lami con el mejor Fiat Franquito Está noveno Y décimo Está el coloroso Rizatti con el auto Del Midas Está 11 Cuando ahí tocan la tierra Hay polvareda No pasa nada Simplemente tierra Y ahí van rumbo A la zona De la Horquilla Con esta Victoria parcial De Matías Rossi La vuelta casi calcada Del puntero Y del segundo Canapino No le pierde pisada A Rossi Está menos de un segundo La pelea por la punta Y atrás Moscardini En el cuarto lugar Más rápido que Pernilla En esta vuelta Muy bien el chico De La Plata Debutante Bueno Barrichello ganó un lugar Está 22 Lo superó el Manurcera Que está cerrando En la fila india A ver qué pasó acá Si a Rossi Por dentro Lo pasó su compañero De equipo Zapag Y Palazzo También intenta Superarlo a Zapag Pero Veremos si lo ha conseguido Cuando pasaron Por recta principal Cerrando cuatro Vuelta de carrera Palazzo Lo pasó a Zapag Está 19 El pibe de la Costa Atlántica Debutando En el Super TC 2000 Vuelve a escaparse Rossi En la punta Un segundo 180 En esta vuelta En la vuelta anterior La había descontado Había sacado Diferencia Pero no tanta En esta sí Se notó Está girando En 22 0 Rossi Canapino A un segundo 180 Y Arduzzo A casi dos segundos Y a poquito Se están estirando Los de adelante Pero Hay que ver Si Canapino Aprieta Sobre el final De la carrera Si tiene auto Para hacerlo Bueno Ahí va Rubinio Bueno Ahí estaba El chiquitín El paulista Que está por detrás De Armelini Con quien Me parece Ahí vino El toletol En la primera parte De la carrera Cinco vueltas Va a cumplir Rossi Siete para el final Pasó Rossi Pasó Canapino La diferencia Se mantiene En esta vuelta Recortó un poquitito Canapino Pero a costa de bloquear Y a costa de ir colgado Lo veíamos en la vuelta anterior Perdió tiempo En esta vuelve a bloquear Para intentar frenar Al límite Estos autos Que tienen más carga Mucha más carga Adelante Y atrás Con el alerón Tan generoso que vemos Le permite al piloto Buscar el límite Continuamente Y a veces Cuando el límite Llega muy rápido Se bloquea El tren delantero Y se bloquea la goma Y ahí sonaste Porque podés perder tiempo Lo vemos a Rossi Pareciera más sólido Y más tranquilo Adelante Y Canapino Intentando descontar Por donde pueda Menos de un segundo La diferencia No está nada dicho Por supuesto Van cinco vueltas De doce recién Con la victoria Por ahora de Rossi Segundo Canapino Y tercero Arduzo Bueno Tocan Rossi Canapino Allí a la bajada Del pianito Tocan el pasto Levantan Polvareda Pero no ocurre nada Rossi viene tranquilo Adelante Con un auto De rendimiento Hasta aquí Implacable El segundo Canapino El tercero Arduzo Y Moscardini Ratificando Lo excelente Que hizo A la hora De clasificar Ese es Canapino Con el clásico Número 86 En los laterales Del Chevrolet Cruz Recta principal Seis vueltas De carrera Vamos clasificando A todos Andrés Rossi adelante Segundo Canapino A 773 milésimas Que a costa Del bloqueo Está llegando De a poquito A una diferencia Menor Descontó bastante De las últimas Dos vueltas Respecto de esta Hasta siete décimas Tercero Arduzo Cuarto Moscardini Mirá Santero Mirá La revancha Con Perría Pero no pudo Ahí está el campeón Cuidando celosamente La cuerda Dale Es que se le escapó Moscardini a Perría Perría ahora ocupado Que no lo pase Santero Séptimo Villa Octavo Javer Y tenemos la pelea Santero por afuera Sigo Noveno Girolami Décimo Rosso Después Rizatti Gagliardi Gianantoni Muñoz Marchesi Garriz Aguirre 16 Silva 17 Ciarrochi Palazzo Zapag Barrichello Ulcera Y Armelini Los 23 que largaron 23 que están en pista Bueno Barrichello Ganó otra posición Está en la posición Número 21 Ahora Y Urcera También superó A Bruno Armelini Que está 23 Estamos carburando Estamos por Tays Sports Mañana estamos Desde temprano También por Tays Sports Y desde las 10 de la mañana Con la Carrera de TC2000 Y la carrera del Super TC2000 Para disfrutar de un domingo Con esta vuelta Celebramos la vuelta Del automovilismo Esta industria sin chimenea Que es el automovilismo Y que le da mucho trabajo En la Argentina A mucha gente Ese es Nicolás Ese es Nicolás Moscardini De excelente rendimiento Con el Honda Civic Oficial de la escuadra De Víctor Rosso Ahí está Y Canapino Contame ¿Descuenta o no descuenta El Titán? Descuenta Canapino Está 721 milésimas Del líder Que es Rossi Y hablando de Moscardini Está llevando El mejor resultado Del Honda Civic En esta nueva era Del equipo de Rossi Martino Incluso El año pasado Tuvo algunos parciales Pero tan sólido Como lo estamos viendo Moscardini Salvo un par de carreras No hemos visto Esos resultados Y acá Ya de movida En la primera fecha Moscardini Hace una gran clasificación Y lo mantiene Lo reivindica En la carrera Ahí lo vemos Al chico de la plata El piloto del auto Número 9 Buen rendimiento del Honda Ahí está el campeón Pernilla Santero El negro Milla Bernie Javer Aquí aparece el Fiat De Girolami Después de Girolami Veíamos pasar al color rosso Arrizati Con el Toyota A Gagliardi Y Genet Visualmente Está más cerca Canapino De a poquito Se le va rimando Veremos si le alcanza 7 vueltas de carrera Quedan 5 para el final Y 14 minutos Si es que termina Por tiempo Por ahora Todo es de Toyota Todo de Rossi En la salida De la curva Que vemos allá al fondo En casi todas las vueltas Rossi Cae un poquitito Afuera de la pista Levanta tierra Y podríamos decir Que ese es el estilo De todas las vueltas De él fuera de la pista Así como el estilo De Canapino Es bloquear Casi siempre En la entrada De la primera curva O eventualmente En la entrada De la última Bueno mirá Hizo otro radio Ahí Canapino ¿Qué pasó? Un Citroën Un Citroën Sí señor Es José Manuel Zapag Que partió Te digo que el Pato Silva Lo traía corto Valentina Aguirre Cuando ahí está Canapino Doblando por detrás De Rossi Hay en algunos sectores Que pareciera que está Mucho más cerca Después De cuando acelera Ahí se despega Un poquito Rossi Pero en lo trabado Canapino Está a un auto De diferencia Del puntero Hasta ahora Sí Vamos a seguir La vuelta de los dos Están a 7 décimas Está linda la carrera Porque a esa diferencia No se puede No puede tener Ninguna distracción Rossi Pero volvemos a ver Aguantará la goma De Canapino Con estas bloqueadas Es que Si bien la carrera es corta Son 12 vueltas La bloqueada Más la tracción En tanta curva Como es el dibujo del 8 Más cierta abrasividad Del piso En algunos sectores Eso puede llegar A tener un desgaste Ayer lo decía El Peje Belloso Se cae muy rápidamente La goma Y cuando se cae la goma Se cae el auto El rendimiento Digo ¿No? Bueno Veremos si le alcanza Agustín Canapino Estas vueltas que faltan Para ir a buscarlo A Rossi Que por ahora parece Implacable El piloto del viso El argentino Que alterna El Super TC2000 Con el tocar brasileño Recta principal Aquí está el líder Nueve vueltas Va a cerrar Ahí va Rossi Firme a la victoria Quiere ganar Esta carrera clasificatoria Ahí va Rossi Primero El segundo Canapino El tercero Arduzo Por ahora Completando el tercer escalón Del podio Lejos de Sus grandes rivales De los últimos tiempos Cuarto Boscardini Y quinto El referente El campeón Pernilla Que aguanta Se defiende De los ataques De Julián Santero Que quiere recuperar Esa quinta ubicación Recordamos que En la temporada Esta carrera clasificatoria Tendrá la grilla Con la aplicación De la penalización Julián Santero Santero Se golpearon Con Pernilla Metió el auto Por adentro Y le hace la tijera Pernilla Ahí se tocaron Va Pernilla Por adentro Lo va acariciando El campeón Y Santero Recupera lo que era suyo Evidentemente Venía más rápido Santero No, quería decirte Que no se mezclan En esta grilla En esta oportunidad Porque se inicia el año Cuando Se quedó el patito Se queda Gianantoni Porque en la próxima Carrera clasificatoria De la próxima fecha Si se van a mezclar Un poco más Por el tema de la penalización No se aplica Porque todavía no empezó El campeonato En esta oportunidad Por eso Tenemos lo mismo Que largaron Que clasificaron Largando adelante Rossi primero Segundo Canapino Se baja Gianantoni Del auto Tercero Arduzzo Cuarto Moscardini Quinto Pernilla En la pelea Casi, casi Auto a auto Con Santero Séptimo Milla Octavo Javer Noveno Girolami Y décimo Rosso Bueno, el patito Gianantoni Está abandonando El patito que tiene Siete victorias Mirá Y le habrá pasado Siete victorias En la categoría Rossi pasa Diez vueltas A dos del final Y otra vez Se le escapó En el reloj Agustín Canapino Ya sabemos Todo lo que tiene Canapino No sabemos Todo lo que tiene Rossi Porque Rossi Se mantiene adelante Todavía no ha sido presionado Por Canapino Canapino va con lo que tiene Bloquea En cuanto se encuentra Con una frenada brusca El auto evidentemente Tiene esa tendencia Y así todo Está un segundo Detrás de Rossi La carrera que está entrando En la parte definitiva Con los tres Tres de los cuatro más ganadores Del Super TC2000 En los tres primeros lugares Viene cómodo Rossi Tranquilo En este sector Va rebotando un poquito Y es lógico Por la ondulación del piso Ya sale de la zona del curbón Que lleva el nombre De el querido Carlos Alberto Reutemann Y ahí está Primero Rossi Va Canapino Siempre se cae Ayer hubo un sector Que se reparó ¿Te acordás? Toda la vuelta igual Toca igual Viene como un relojito Pero controlándolo Por el espejo A un Agustín Canapino Que ha prendido fuego A los neumáticos Tratando de darle casa Al Toyota De su rival Rossi Y no ha podido Señores Van a comenzar a recorrer La última vuelta Van a comenzar a recorrer Los 3380 metros Que tiene la cuerda Del circuito 8 Del autódromo Oscar y Juan Galvez De la ciudad de Buenos Aires Va Rossi Va con el Toyota La victoria Ganó todo El entrenamiento del jueves El entrenamiento de hoy La clasificación Y ahora se está llevando La clasificatoria Brilla el sol En esta tarde sabatina Para Toyota La vida es color de Rossi En el inicio del Super TC2000 Y esto quizás sea El aperitivo De lo que tendremos mañana Algún trabajo De puesta a punto Un set up distinto Para Canapino Para salir a correrlo a Rossi Porque así como llegan Así largarán mañana la final Rossi firme Canapino también Pero no lo ha podido Cazar Al piloto del viso Y Arduzzo Tranquilo ¿No? Conservando ese tercer lugar Que le permite Este... Llegar en una buena ubicación Cuarto el Nico Moscardini Y el quinto lugar Para Julián Santero Que recuperó la posición Que tenía de partida Lo pasó en la largada Pernia Pero después se recuperó El piloto Mendozino Ya deja atrás La zona del Curbón Viene rápido Anda mucho más rápido Que el año pasado Andrés Estos autos Van a la vuelta final Van a los metros finales Ya en la horquilla Va a frenar Rossi Se va desplegando La bandera Cuadro Canapino Echa el resto Pero no le va a alcanzar Ganará Rossi Aquí está en la recta Va a ganar Matías Leonardo Rossi ganó Victoria del Toyota Gasur Racing Victoria del Corolla Victoria de Rossi Una más para su cosecha personal Doblegó Agustín Carapino El tercer lugar Para el Renault de Arduzzo Y cuarto Bien Nene Yapó Para el Nico Moscardini Con el Honda Victoria número 19 Para Matías Rossi En el Super TC 2000 La victoria 35 En el historial general Que es el segundo más ganador Después de Traverso De Traverso lo duplicaba Tiene 68 Ahora tiene 35 Rossi con este triunfo Carrera clasificatoria Carrera con podio Con puntos Líder del campeonato La verdad Está demostrando Que es el favorito Para la carrera En la medida Que Canapino No sacrifique tanto el auto No sacrifique tanto la goma Y encuentre la vuelta En los frenajes bruscos Como lo vimos Puede ser un rival De cuidado Porque se trata Nada menos Con el Canapino Segundo lugar para él Y tercero Arduzzo Un poco más lejos Llegó a casi 6 segundos Adelante de Moscardini Que ha sido la revelación En lo que va del sábado En esta primera fecha Del Super TC 2000 Un abrazo grande A Jorge Pirulín Delgado El auténtico Pirulín Que está haciendo fuerza Por su amigo Agustín Carapino Que llegó En el segundo lugar Clasificador final Con la victoria De Matías Rossi Andrés Ganó Rossi 16 minutos 26 3.85 Para su primer triunfo En el año El número 19 Repito Para la era Del Super TC 2000 Segundo quedó Canapino A 806 milésimas Tercero Arduzzo A 5 segundos 83 Cuarto Moscardini Quinto Santero Sexto Pernia Hasta ahí Los que suman puntos Para el campeonato Séptimo Llaver Octavo milla Noveno Girolami Décimo Rizzati Un décimo Clasificó Rosso Duodécimo Galliard y Genet Después Aguirre Muñoz Marchesi Garris Silva Palazzo Barrichello Ciarrochi Urcera Zapag Hermelini Zapag Y Gian Antuoni Bueno Barrichello ganó Un lugar sobre el final Superando A Marcelo Ciarrochi En definitiva Llegó octavo Después de haber quedado Último Décimo octavo Digo Llegó después de haber quedado Último En la primera parte Del circuito Los dos que más Posiciones ganaron Fueron Silva Y Aguirre Los dos ganaron Cada uno Seis lugares Respecto de su largada Bueno Ahí está Matías Rossi Ganando esta Competencia Se escucha el sonido Del motor Ahí llegó Agustín Canapino Y en un ratito Vamos a escuchar A los protagonistas Qué lindo casco Estrena diseño Agustín Canapino Impecable Impecable El procedimiento También Sí, claro De los autos Del dron Y en falta Arduzzo Tan lejos Llegó Arduzzo No se quedó Arduzzo Lo viene Está en la vuelta ¿No? Iba despacio Bueno Ahí se saca el casco Agustín Canapino Otro que avanzó Muchísimo Fue Rizzati Va muchísimo Avanzó En cuatro lugares En cuatro lugares Largó en la posición Catorce Y llegó décimo Se cayó sobre el final Rosso Había alargado noveno Quedó once El color rosso Ahí viene No, viene pernilla No lo veo Arduzzo No, ahí está Ahí llegó Ahí llegó Ya están los tres Bueno, yo porque me asomaba por la cabina de transmisión Y además de observar un día extraordinario Climáticamente hablando Más fresco que ayer Observaba el paso de los autos del Super TC2000 Que insisto, están Con una excelencia extraordinaria Muy bien presentado Al primer nivel de un auto de turismo mundial Y así el sonido que se escucha de fondo es de las sopladoras Ah, de lo que está ahí arriba Bueno, ahí está Agustín Canapino Insisto, muy lindo diseño en el casco Bueno, no cambió mucho respecto de lo que vimos en la clasificación En cuanto a las colocaciones Porque la clasificación nos dio estos cuatro lugares de adelante Se repiten los cuatro lugares en la carrera Más allá del ataque de Canapino O del intento de ataque de Canapino Porque en realidad no lo atacó Canapino a Rosso Sino que intentó muchas veces Y bloqueando, haciendo la que podía No logró acercarse más allá de las siete décimas Arduzzo, como lo vimos en la clasificación También en carrera Un pasito más atrás Y el gran trabajo de Moscardini Los cuatro que dominaron la clasificación Y que dominaron la carrera Por supuesto son los cuatro que están dominando el campeonato Que en un ratito te cuento cómo está Después de la escala aplicada De esta primera carrera Bueno, muy bien Ahí se saludan Mirá, Rosy Muy bien Le dejan, fíjate Para secarse Agua y alcohol en gel En cada uno de los compartimientos Allí que tienen los tres del podio Como debe ser Con el protocolo que exige el gobierno de la ciudad Y el gobierno nacional Allí está Todo prolijito Y un podio limpio Donde subirán únicamente los pilotos Y a uno Sí, aparte fíjate Los pilotos que pasan Que dejan el auto En la zona anterior De Parque Cerrado Respeta Pasan, pueden Intercambiar una mínima opinión Y siguen No es como en otras oportunidades Bueno, es totalmente distinto ¿Para qué lo voy a decir? Ha cambiado todo Si lo vemos Se ve claramente Que cambió todo Lo vimos el fin de semana pasada Se ve este fin de semana Se vio ayer Con TC2000 Bueno, vamos a ver La maniobra flow de la carrera Bueno A ver Y acá están estos dos Que se dieron Se dieron bastante Santero y Pernia Peleando por el Leo le ganó Lo superó La primera vuelta Y ahí pum Santero lo atendió Y después Pernia Quiso hacer la tijera Fíjate Pero no le dio Lo acarició un poquito Santero Pero ese chiquito Es bravo Sí, como anticipábamos En el lugar del mixto En especial Aparte Toda la parte roja Podríamos decir De la curva de la confitería Y demás Es para la fricción Para esto Y este tipo de maniobras En el próximo sprint O en la próxima carrera clasificatoria Lo vamos a ver mucho más Porque ya se va a aplicar La penalización Y ya se van a mezclar Un poco más Y eso será el sábado que viene Porque vamos a estar aquí nuevamente En el autódromo De la ciudad de Buenos Aires Porque se va a correr la segunda fecha De el SuperTC 2000 Y ya estará la fórmula 2.0 Iniciando su campeonato ¿Querés escuchar el campeonato? ¿Cómo está? Bueno, Matías Rossi es el líder del campeonato 11 puntos Después de lo que ha sido Clasificación Y la carrera clasificatoria Clasificatoria El escolta es Canapino 8 Arduzzo tiene 5 puntos En el tercer lugar Moscardini suma 3 Santero 2 Y Pernia 1 punto Bueno, ahí están las posiciones Del campeonato del SuperTC 2000 Después de esta Carrera clasificatoria La primera del año Mauri Bueno, a ver Arrancamos con Arduzzo Ya que está cerca del micrófono Se va a poner la gorrita Lo habías dicho antes de largar Dijiste, el Toyota y el Chevrolet Están un escaloncito Por encima nuestro Y creo que en la carrera Puede ser similar ¿Lo notaste igual? Sí, así es Buenas tardes para todos nuevamente Felicitar a Matías Agustín Y nos costó Nos costó poder seguirlos Así que tenemos que trabajar para mañana Para poder estar en un mejor nivel Y poder seguirlos más de cerca Para intentar en una carrera Que va a ser más exigente A 33 vueltas ¿Qué te gustaría corregirle puntualmente? Tenemos que mejorar mucho El tránsito de curva y tracción Así que en eso nos enfocaremos para mañana Gracias Pacu Un fuerte abrazo para todos Y gracias a todo el equipo Rena Bueno, Facundo Arduzo Y ahora el segundo Agustín Canapino Que hemos visto Cómo te ha sido exigiendo vuelta tras vuelta De hecho En la primera curva Veíamos el humo La bloqueada del neumático Y te acercabas por momentos Sí, bueno Felicitar a Matías Estoy en algunos lugares Pero no vengo cómodo Como se vio Por lo que veo Se vio de afuera Es como que vengo Peleándome mucho con el auto Para mantener el ritmo Y eso es lo que tenemos que mejorar ¿No? Porque si bien puedo ir rápido Siento que puedo ir mejor Sí, no me vendría peleando tanto con el auto Gracias Agustín La palabra de Agustín Canapino Y ahora sí El ganador Vos Por lo menos desde abajo El piloto después ves otra cosa desde arriba Pero no te exigiste El auto no se exigió Fue una carrera normal Gané tranquilo Ganaste tranquilo No, no fue así No fue así Creo que La diferencia que se vio con Agustín En la clasificación Fue mínima En la carrera Fue igual ¿No? Tal vez él Con alguna diferencia de balance En el auto y demás Está bloqueando más en la frenada Nosotros no Creo que Sin duda es algo de puesta a punto Pero fui siempre a fondo En los entrenamientos del jueves En alguna situación que tenía controlada El auto se me escapaba Entonces hay que estar muy atentos Los autos aún En esta primera carrera Con esta diferencia Grande de carga No están bien balanceados Así que Creo que todos tenemos para mejorar Sin duda que arrancamos muy firme Marcando el camino el jueves y hoy Así que feliz Agradecido a todo el equipo Toyota Gazoo Racing Y PF Infini Y bueno Muy contento por este inicio Y a A descansar A trabajar y pensar en mañana Que va a ser una carrera más larga Gracias Mati A usted Un abrazo grande La palabra del ganador Matías Rossi Con la serenidad de siempre Matías Rossi Que ha manejado de manera Impecable En esta tarde de sábado Para adjudicarse la victoria Ahí va el flaco Arduzo Tercer escalón del podio Para él Ahí va Agustín Canapino Van entrando de a uno Como dijimos Y ahí está Matías Rossi Los tres con tapabocas Como corresponde Con la distancia Social requerida Ahí están Y el podio Que certifica Lo que es una carrera Clasificatoria A partir de esta victoria Rossi ya está habilitado Para pelear el campeonato Falta una eternidad Pero bueno Ya con este triunfo Está permitido Y una cosa muy importante Marcelo Que dijo Rossi recién Clave para entender la carrera La diferencia de carga Y el balance En esos dos conceptos Está la explicación De lo que van a trabajar Esta noche los equipos En función de mañana Bien Nos vamos a la pausa Le mando un abrazo grande A Satanás A Gabriel Rayes Que nos está siguiendo Saludos grande Gabriel De Córdoba Y a César y Erika también Al amigo Alfredo Galvarini Lo mismo Pausa Y estamos con la Ya vamos enseguida Antes de ir a la pausa Y también Mirá Ahí estamos viendo Super Slow La imagen de Rossi Un abrazo grande A quien fue el gran gestor De esta vuelta Del automovilismo A la ciudad de Buenos Aires Ya sé A quién te vas a referir De la gente del gobierno De la ciudad A nuestro amigo Juan María Traverso Flaco Gracias Por el esfuerzo Por la onda Y por haber puesto todo En estos últimos tiempos De la mañana En estos últimos tiempos De la mañana De la mañana A la mañana De la mañana Y por haber puesto todo De la mañana Gracias.